Hoy la ciudad amaneció repleta de edificios De estereotipos sin color y llenos de prejuicios Hay quienes se buscan el pan con digno sacrificio Y esta la esquina conocida por muchos oficios La vida es una ofrenda dolorosa Hoy en día regalan más espinas que rosas Habitamos en una sociedad frívola y ociosa Donde realizan más citas médicas que amorosas Si vieras con mis ojos te asustará lo que eres Pantalla táctil, corbatas, papeles El tiempo no se alcanza y aún no eres lo que quieres Esos sueños en la almohada se te mueren Hay tantas personas con relojes y sin tiempo Tanto dinero en sus bolsillos y fingiendo Ya no hay niños bajo la lluvia sonriendo Ahora hay niños perdiendo la vida en un Nintendo Los que tienen de más desprecian lo que quieren pocos La basura de algunos es la riqueza de otros No pises hombros por lo que tu bolsillo tenga Luego no te sorprendas ahogarte con tus prendas Inhalan y exhalan sustancia ilegal Intentando pertenecer a su circo social Es que la vista es principal problema de esta era La virtud del ciego es no ver lo que hay acá afuera Y aún veo posible la utopía de ser libre Es el día en que el humano sea feliz teniendo pobre ¿Cuánto vale cenar poco pero con alguien? ¿Cuánto te llena cenar mucho pero sin nadie? Hoy te compraste unos zapatos caros Que moldearon con el cuero del animal que mataron El niño que ayer murió de cáncer ya lo olvidaron Mientras la pantalla muestra que tu imagen es primero Hoy las calles son grises caminan muertos de corbatas con sonrisas infelices Pasan su vida en la oficina mientras otros enriquecen Y al final de la jornada ves el polvo en sus narices Lloramos con la verdad, reímos con la mentira A diario se pierden vida y de arriba solo nos miran Siguen rezando estando llenos de pecados Siglos veintiuno el amor resamado La descripción del alma It gets yo It gets yo oh Gracias por ver el video.